El próximo 24 de diciembre usted podrá apreciar la primera parte del especial de navidad de Teluro Producciones que también se emitirá el 31 de diciembre. Este 24 de diciembre usted podrá disfrutar en el calor de su hogar de la más variedad programación musical para este fin de año con grandes artistas invitados. Son 10 de las estrellas invitadas a este gran especial de Teluro Producciones y la Cantina de Cerro Zapata. Fernando Burbano, Los Inquietos del Vallenato, Luisito Muñoz, Pien, Chocolo y Los de la Risa, Argemiro Jaramillo, John Jairo Pérez, Juan Carlos El Andariego, Doctor Velázquez, Luis Miguel Fuentes y muchos más. No se lo pierda este 24 y 31 de diciembre a partir de las 8 de la noche a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones y canal 99 de Telecable.